bienvenidos todos de nuevo a un vídeo nuevo hace tiempo os enseñé a sacaros el título de patrón de embarcaciones de recreo de una forma rápida sencilla y lo mejor de todo por un precio insignificante muchos de vosotros me lo agradecisteis pues ha llegado el momento de subir el nivel y sacaros un título superior en la navegación de recreo estoy hablando del título de patrón de yate me sacaré esta titulación de la misma forma que la anterior lo único que he comprado ha sido un libro en la página web de www.librosnauticos.com que ha costado solamente 29 euros el libro está adaptado al real decreto 875 barra 2014 donde se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo en este real decreto podéis consultar los requisitos y asignaturas que solicita el gobierno de españa para expedir una titulación náutica igualmente como hice en la titulación anterior os enseñaré a sacar de una forma rápida y eficaz los ejercicios de la carta náutica que nos pedirán en el examen empezamos con la derrota losodrómica de esta derrota nos pedirán concretamente dos ejercicios empezaremos con el primero de ellos que es hallar nuestra situación de estima de llegada ofreciéndonos en el ejercicio la situación de salida el rumbo y la distancia vamos manos a la obra como os comentaba hace unos segundos en el examen nos darán tres datos la situación de salida el rumbo de navegación y la distancia recorrida mediante estos tres datos hallaremos nuestra situación estimada de llegada este cálculo se le conoce como estima directa para poder realizar la estima directa debemos de memorizar seis fórmulas muy sencillas y aplicarlas en el orden correcto veamos esas seis fórmulas aquí las tenemos la primera fórmula es que tenemos que calcular la diferencia de latitud diferencia se representa con esta a y la latitud se representa con la l minúscula la fórmula es latitud es igual a la distancia por el coseno del rumbo la segunda fórmula es hallar la latitud de llegada ya sabéis que la actitud se representa con la l minúscula y llegada con esta comita la fórmula es latitud de llegada es igual a latitud más abrimos paréntesis más menos ya diré cuando se aplica cada símbolo la diferencia de latitud que la habíamos hallado anteriormente y así nos da la latitud de llegada la tercera fórmula es calcular la latitud media el símbolo es l y m minúscula y la fórmula es latitud media es igual abrimos paréntesis latitud de salida o partida más la latitud de llegada dividido entre dos la cuarta fórmula es calcular el apartamiento el símbolo del apartamiento es la a mayúscula y su fórmula es apartamiento es igual a distancia por el seno del rumbo la quinta fórmula es calcular la diferencia de longitud ya sabéis que la diferencia se representa con esta a y la longitud se representa con la l mayúscula su fórmula es diferencia de longitud es igual al apartamiento dividido por el coseno de la latitud media y por último la sexta fórmula es hallar la longitud de llegada su símbolo como sabéis la longitud se representa con la l mayúscula pues llegada con esta coma y su fórmula es longitud de llegada es igual a longitud más abrimos paréntesis más menos ya explicaré cuando se aplica cada uno la diferencia de longitud estas son las seis fórmulas el ejercicio que nos pondrán en el examen será parecido a este que nos dirá nuestra salida en latitud 36 grados 7,3 minutos norte y longitud 5 grados 14,8 minutos oeste navegamos a rumbo verdadero 243 grados de 243 grados haya nuestra situación de llegada ya nos han dado los tres datos la situación de partida el rumbo y la distancia que hemos recorrido por lo cual sacamos esos tres datos del ejercicio aquí los tenemos latitud 36 grados 7,3 minutos norte longitud 5 grados 14,8 minutos oeste rumbo verdaderos 243 grados y una distancia de 59,3 millas cuidadito con el rumbo porque porque este rumbo tenemos que pasarlo a cuadrantal en uno de los vídeos que hice para el PER enseñaba cómo se hacía vamos a pasar este rumbo verdadero de 243 grados a cuadrantal y nos sale 63 grados sur oeste de acuerdo porque he puesto el símbolo del sur en rojo y el símbolo del oeste en azul pues ahora lo veréis porque lo vamos a mirar realmente cuando apliquemos las diferencias vale vamos a pasar a hacer el ejercicio bueno ya tenemos nuestra calculadora preparada para realizar la primera fórmula que es allá la diferencia de latitud que se pone la distancia que son 59,3 millas pues ponemos la distancia 59,3 millas en nuestra calculadora por ponemos por el coseno del rumbo le damos a este botón que es el coseno y el rumbo en cuadrantal son 63 grados pues ponemos 63 grados y ya nos sale 26,9 vale que lo que ocurre que el cuadrantal es sur no dice que vamos hacia el sur y estamos en una latitud norte a ser un símbolo distinto de la latitud que tenemos de origen tenemos que restarle por lo cual sería menos 26,9 a cambio si hubiéramos ido hacia la misma latitud que tenemos en el origen o sea que fuera un norte de acuerdo habría que sumarle por lo cual nuestra diferencia de latitud es menos 26,9 vamos a ponerlo diferencia de latitud es igual a menos 26,9 pasamos a la siguiente fórmula nuestra segunda fórmula como podéis ver es hallar la latitud de llegada la fórmula es latitud de llegada es igual a latitud más abrimos paréntesis más menos diferencia de latitud pues vamos a introducir esta fórmula calculadora latitud de salida es 36 grados 7,3 minutos y lo introducimos la calculadora ya lo tenemos introducido vale ahora es el símbolo más pues le damos a más abrimos paréntesis abrimos paréntesis y cuidadito aquí porque estos son minutos de acuerdo entonces tenemos que poner símbolos más o menos como llevamos al sur y ya lo hemos puesto aquí vamos a poner menos cero grados y ahora si metemos este número porque son minutos 26,9 minutos cerramos el paréntesis y ya nos va a dar la latitud de llegada la latitud de llegada son 35 grados 40 minutos 24 segundos ya tenemos nuestra latitud de llegada como podéis ver 35 grados 40 minutos 24 segundos pues ya podemos poner nuestra latitud de llegada porque ya la tenemos hecha de acuerdo ahora vamos a pasar a la tercera fórmula ahora en el tercer paso vamos a hallar la latitud media como podéis ver la fórmula es latitud media es igual a la latitud de partida mala actitud de llegada dividido entre dos pues vamos a empezar a meter estos datos en la calculadora abrimos paréntesis latitud de partida que es 36 grados 7,3 minutos ya hemos metido la latitud de partida repasamos 36 grados 7,3 minutos correcto más le damos símbolo de más la latitud de llegada que la tenemos aquí y aquí que son 35 grados ponemos 35 grados 40 minutos 40 minutos 24 segundos 24 segundos 24 segundos cerramos paréntesis y repasamos la latitud de llegada 35 grados 35 grados 40 minutos 40 minutos 24 segundos vale dividido le damos dividir entre dos le damos a dos y ya nos en la salen que lo ponemos en la latitud en la latitud media que son 35 grados 53 minutos 51 segundos y ahora tenemos lo ponemos en nuestro ejercicio aquí tenemos la latitud media 35 grados 53 minutos 51 segundos pues ahora vamos a pasar a la cuarta fórmula la cuarta fórmula es calcular el apartamento la fórmula es apartamiento es igual a las a distancia por el seno del rumbo, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacerla. Distancia, vemos que en distancia nos ponía 59,3 millas, pues ponemos 59,3 millas, por el seno, recordad que tenemos que meter el cuadrantal, que es 63, pues le damos sin y metemos 63. Cerramos paréntesis, le damos y nos sale 52,83. Ya tenemos nuestro apartamiento. Ponemos 52,8 de apartamiento. Ya podemos pasar a la quinta fórmula. La quinta fórmula es calcular la diferencia de longitud. La fórmula, como podéis ver, es diferencia de longitud es igual al apartamiento dividido por el coseno de la latitud media. Pues vamos a empezar a meter esta fórmula en nuestra calculadora. Apartamiento, 52,8, pues ponemos 52,8, dividido, dividido por el coseno, coseno, de la latitud media. Latitud media, que es 35 grados, 53 minutos, 51 segundos. Cerramos paréntesis y le damos a igual. Y nos da la diferencia de longitud, que es 65,1. ¿Vale? A ver, aquí hay que volver a tener cuidado igual como cuando hicimos la diferencia de la latitud. ¿Por qué? Porque vemos que en el cuadrantal vamos un rumbo oeste. Vamos igual que la longitud que tenemos de origen, por lo cual vamos a sumar. Si a cambio hubiéramos sido este, pues habría que restarle, por lo cual vamos a poner que es positiva nuestra diferencia de longitud. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo. 65. La sexta y última fórmula es hallar la longitud de llegada. Vemos que la fórmula es longitud de llegada es igual a longitud más, abrimos paréntesis, más menos diferencia de longitud. ¿Vale? Pues vamos a empezar a meter esta fórmula en la calculadora. Longitud de partida, que es 5 grados, 14,8 minutos. Ya hemos introducido la longitud de partida, más, abrimos paréntesis, es positivo, porque dejamos ya la diferencia positivo, porque iba en la misma dirección que nuestra longitud de partida, o sea, en este caso, oeste. Por lo cual, positivo, si queréis poner un más, poned un más. Si no queréis poner nada, no pongáis nada. Y 65 de diferencia de longitud. Aquí, aquí hay que volver a tener cuidado. ¿Por qué? Porque son 65 minutos. O sea, hay que ponerlo como minutos. Por lo cual, ponemos 0 grados, 65 minutos. Cerramos paréntesis y nos da ya la longitud de llegada, que son 6 grados, 19 minutos, 48 segundos. Que, simplificando, podemos decir que son 6 grados, 20 minutos. Vamos a ponerlo. 6 grados, 20 minutos. Y ya tenemos el problema hecho. Por eso, decimos que, si salimos en latitud 36 grados, 7,3 minutos, norte, y longitud 5 grados, 14,8 minutos, oeste, navegamos a rumbo verdadero 243 grados, que es igual en rumbo cuadrantal de sur, 63 grados, oeste, Una distancia de 59,3 millas, nuestra situación de llegada será, latitud 35 grados, 40 minutos, 24 segundos, y longitud 6 grados, 20 minutos. Espero que os haya gustado el vídeo. Como habéis podido comprobar, es fácil realizar este ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es aprender las fórmulas y seguir el orden correcto, y no tendremos ningún problema. Estaré subiendo vídeos de este estilo hasta que estemos preparados para superar la titulación de patrón de yate. Y ya veréis cómo aprobamos. Besos, mis amigos.